Reiniciar curso de la plataforma Moodle. Una vez dentro de nuestro curso, nos dirigimos a la parte izquierda al apartado Administración. Aquí seleccionamos Reiniciar. Esto nos llevará a la página de Reiniciar curso. Estas opciones se dejarán como están. Nos desplazamos a la parte inferior de la página y damos clic en la opción Seleccionar por defecto. Ahora, ahí mismo damos clic en Reiniciar curso. La página que muestra a continuación nos indica los componentes que serán borrados. Nos desplazamos a la parte inferior de la página y damos clic en Continuar. A continuación, nos mostrará nuestro curso, lo cual significa que se reinició correctamente. ¡Gracias!